Gonzalo Sánchez Mariposas de colores vuelan alegres A llegar la primavera lucen su encanto Que bellos atardeceres disfruten por una mujer bonita yo canté No todo en el mundo es tristeza y llanto No todo en el mundo es tristeza y llanto El amar a una mujer es sentir a plenitud El embrujo de una noche de pasión y de inquietud El amar a una mujer es sentir a plenitud El embrujo de una noche de pasión y de inquietud Canta corazón y calla será recuerdo lejano Mañana cuando tú mueras vanidad de vanidades No te apegues tanto y tanto a las cosas materiales Siempre, siempre Canta de gozar la vida Nunca, nunca Flores por una herida Ay, nunca, nunca Flores por una herida Ay, nunca, 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 nunca ¡Ay hombre! Esto me recuerda a mi pueblo Con cariño a Urguita Gutiérrez y a Julio César Morillo Ramírez. Aquellos caminos viejos mueren de ausencia, un hombre se va sintiendo solo en la vida, buscando siempre un consuelo vivirá, para mitigar sus males soñará. Silencio que un hombre canta su herida, silencio que un hombre canta su herida. No te dejes consumir, por el odio y el rencor, no caluñes, no maldigas, nunca expreses tu dolor. No te dejes consumir, por el odio y el rencor, no caluñes, no maldigas, nunca expreses tu dolor. Canta corazón y calla, será recuerdo lejano, mañana cuando tú fueras, vanidad de vanidades, no te apegues tanto y tanto, a las cosas materiales. Siempre, 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 ganas de gozar la vida, nunca, nunca, tu llores por una herida. Ay, nunca, nunca, tu llores por una herida. Siempre, siempre, tratar de gozar la vida